Estamos a mitad del partido y es momento para que ustedes aprovechen y graben su video, se tomen su foto creativa, utilicen nuestra etiqueta NBA en TN8 y también para ir a nuestra red de bares acompañado de Luis Palacio. Los dejamos con él desde Woodies Los Robles. El recorrido de los bares durante la NBA es patrocinado por... Elegí sonreír. Elegí jugar. Elegí compartir a velocidad. LTE. Movistar. Elegí todo. Buenas noches, fieles televidentes al mejor baloncesto del mundo. Les cuento, ya me he tomado dos de estos vasitos viendo este partido de alarido. Thunder contra los Warriors. Aquí al lado de mi buen amigo Gerald Urbina. Desde Los Robles. Woodies Los Robles. En Woody Los Robles, donde está lo mejor en Alitas. Aquí en la exclusividad de la zona de Alitas. Para eso traje a mi buen amigo Gerald que me va a estar hablando acerca de las delicias que tenemos acá, señores, sobre la mesa. Yeral, le doy la bienvenida aquí a la familia de la Red de Bar Este de Noche. Quiero que nos hables un poco sobre estos platillos. Bueno, en este momento le estamos presentando unos platos que tenemos en promociones. Las Alitas con su salsa Buffalo Bean original. El Pop Chorizo. Sus cocteles que son el coctel Long Special y el de la casa que no puede faltar. Que es directamente el play en Woody. Una rica combinación para las damas y caballeros del trago fuerte, señores. Qué bárbaro, Gerald. Me llama mucho la atención ver el menú. Porque un menú totalmente enorme, con variedad, con calidad. Sobre todo, qué platillos, qué alternativas aparte de esto que tenemos acá, tiene también Woody Los Robles. Bueno, todos los días, todos los días. De 12 a 3 de la tarde tenemos el full lunch. El full lunch consta en carne de reasada, filete de pollo a la parrilla y también quesadillas. También tenemos lo que son los Buffalo Wings. Todo a precio accesible para la gente. Epa, promociones, Gerald. Hablando de las promociones, ¿qué es lo que la gente anda buscando? Todos los días tenemos dos por uno. Dos por uno todos los días. Lunes de Toña, martes de Clásica, miércoles de Victoria de Heineken, los jueves son de Victoria Frost, los viernes de Premium, señor. El día de hoy tenemos exactamente dos por uno en todas las cervezas, en todas las cervezas. Yera, quiero que de manera rápida primero me digas también, ¿cómo se vive aquí la final de la conferencia oeste en Woody Los Robles? Aquí, siempre con Canal 8, se vive increíble. Gente viene, nos pregunta si estamos pasando el partido, le decimos sí, pero solamente por el 8. Perfecto. Yera, le ha sido un placer. Invítame a ese público preferente que nos está sintonizando. Que se vengan ahorita en estos momentos a Woody Los Robles. Los esperamos ahorita mismo en Woody Will Los Robles. Aquí estamos ubicados del Hotel Seminole, 1 y media al sur. Vengan, los esperamos con los mejores precios y las mejores promociones. De esta manera nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, seguimos con este partido que nos tiene ahorita de al herido. El recorrido de los bares durante la NBA fue patrocinado por Elegí sonreír, elegí jugar, elegí compartir a velocidad, LTE, Movistar, elegí todo.